2 a 1 2 a 1 Solo humo es lo que tratas de vender Con qué tranquilidad nos la quieres clavar Cuando abriste la boca no te pasas de a pensar Que 2 a 1 es la mitad Si 2 a 1 es la mitad Y no hacemos nada por entender Y nos autoconvencemos de que todos sabemos No me extraña para nada que pasemos el tiempo Tratando de rectificar Y así nos va Tratando de rectificar Palabras vacías en bocas asadas Ocupan espacio y no dicen no Y cuando el vecino parece saber En vez de callar preferimos joder Mejor no atender Si hoy si aún no mismo provoca aplacer Simplemente la razón para que grite más fuerte Nada que ofrecer Poco y malo que vender Cuando empiecen a ladrar Y yo me esconderé Ya veréis Ya veréis Que cierren la boca Que cierren la boca Que cierren la boca Que cierren la boca Ah Que cierren la boca